Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecni Reacción. En el día de hoy vamos a hacer un vídeo muy especial, ya que son muchísimas las peticiones sobre la comparativa de la Gran Flor y Majo Aguilar. ¿Es tan cierto eso de que son como dos gotas de agua? Vamos a ver si tal afirmación es real. Ya lo sabes, si te gustan las Tecni Reacciones, suscríbete al canal que es completamente gratuito y regálame tu like para que sigamos trabajando en vídeos como el que vas a ver ahora. ¡Ay, qué suerte tan negra y tirana es la mía! Chicos, ustedes saben hace muchísimo tiempo que yo no escuchaba a Flor Silvestre ni tampoco me había detenido realmente a escuchar el parecido de las voces, ¿no? De Flor Silvestre con Majo Aguilar. Nunca me detuve a prestar atención, digamos, a ese timbre vocal y tengo que darles la razón, puesto que comparten y tan solo con un par de segundos de canción, comparten mucho, tienen mucho en común. Al haberte encontrado a mi paso una vez Si tú te fijas, en Flor Silvestre imprime muchísimo dolor, imprime muchísima tristeza en la voz, utiliza una colocación muy interna con un velo del paladar bastante bajo que hace que esa voz suene, pues, muchísimo más llorada, más melancólica. Tan feliz y contenta que sin ti vivía Efectivamente, ese escape de aire que tiene constante entre cuerdas, ese mismo escape de aire está heredado, por supuesto, por Majo Aguilar. Estoy muy, muy, muy sorprendida porque me lo decían. La primera vez que escuché a Majo, yo dije, está sonando continuamente con un escape de aire entre cuerdas y no encuentro un cierre de corda al completo y la escucho siempre como que estuviera como un poquito ronquita, un poquito disfónica en ese momento, pero todos me decían, no, no, no sé si siempre canta así, siempre tiene ese tipo de voz, es igual a la abuela. Y ahora que la escucho, tengo que darles la razón, que efectivamente este escape de aire también estaba en la voz de Flor Silvestre, ¿no? Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Un vibrato muy regular y obviamente características de ese tiempo, una escala descendente muy gradual, muy vibrada. Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino... Si tú te das cuenta, se utiliza muchísimo esa voz llorada para cantar este tipo de canciones. Más allá de lo grande que sea tu voz, más allá de ese rango vocal que tú tengas, el saber interpretar una canción con dolor te va a dar más puntos que de repente tener una enorme floritura, una gran voz, una voz tremendamente melismática. Muchas veces te va a tocar más una voz más pequeña que sí sepa interpretar la canción. En este caso, pues Flor Silvestre está dando una clase magistral de cómo se transmite el dolor a través de la voz, ¿no? Es que está llorando la canción. No hay más. Está llorando la canción. Está continuamente con ese sollozo y con esa pena y con esa tristeza en la voz. Es decir, si tú te pones a escuchar esto realmente con muchísima tensión, probablemente te emocione, probablemente te llegue, probablemente te toque. Ahí es cuando tú te das cuenta la grandeza del artista. Las cantantes, los artistas están para transmitir emociones a través de la voz. Y el trabajo bien hecho hace que a ti te llegue, que a ti te erice la piel, que a ti se te ponga el corazón a mil, que tú llores. O sea, es muy difícil ser un buen intérprete. Muy, muy, muy difícil, chicos. Muy bonito el vibrato. Para finalizar la frase, fíjate que es como que va desapareciendo esa nota y la va aireando cada vez más. Es cierto, este escape de aire constante, no encuentro un cierre cordal completo. Está siempre ese escape de aire entre cuerdas constantemente allí, ¿no? Tiempo aquel tan alegre de mi primavera. Primavera. Es como ir cantando con escaloncitos, me apoyo en una nota para saltar en otra. Es muy bonita. Cuando ni una tristeza mi dicha turbó. Ese sonido tan triste que ella tiene en su voz se logra justamente utilizando esos resonadores en el interior de la boca, ese velo del paladar bajo para que justamente suene así, como si tú estuvieras llorando mientras estás cantando, ¿no? ¿Cuántos años pasaron? ¡Cuál dulce quimera! Otra de las cosas, este llanto, este flip, este sollozo que hace aquí de quebrar la voz es otra de las características que comparten totalmente con Majo Aguilar. Si tú te fijas, la me guía, todo lo hace como más interno, no abre tanto la boca para que siga sonando de manera interna y de manera sollozada. en vez de queda dentro, todo queda dentro. Esta técnica también estaba muy utilizada, por ejemplo, por Vicente Fernández, todo hacia el interior, por Pedro Infante también. En esta época se utilizaba muchísimo la voz interna, por supuesto que sí, y mucho más cuando tú quieres demostrar tristeza en la voz, ¿no? Esto es un completo llanto, es una voz completamente rota, es una voz completamente aireada, fíjate que prácticamente el sonido sale como entrecortado, como si uno estuviera con una congoja muy grande. Cuando tú lloras con esa congoja e intentas hablar, pues te sale esa voz como entrecortada y así es como ha emitido esta frase en este momento a Flor Silvestre. Es bárbara, tiene un timbre de voz muy peculiar, muy característico y muy bonito también. Prácticamente termina todo muy, muy aireado, muy suave, es cálida la voz, a pesar de que aquí está haciendo pues una actuación donde intenta imprimir esa tristeza en la canción, te das cuenta que es una voz pues muy cálida, canta dentro de su tesitura no hay ningún tipo de esfuerzo vocal aquí, canta con fluidez, canta libre, por lo tanto, cuando tú escuchas una voz libre, cuando tú escuchas una voz que no te transmite presión, quiero decir, dolor por cantar fuera de su tesitura, te da muchísimo gusto escuchar voces así, ¿no? vamos a escuchar cómo lo hace Majo Aguilar en pleno concierto, este chico se trata de una grabación, ya sabemos que en esta época no existían todos los recursos que hay actualmente a nivel estudio para grabarte y para que te dejen mega, mega pulido, o sea, que en este momento, en esa época, o eras afinado o eras afinado, no existía nada más, o eras bueno o no eras cantante, punto, no había más, ahora tú estás escuchando una persona cantar y tú realmente no sabes si esa persona canta así o está todo inventado, ahora es una cosa como es un arma de doble filo, entonces la vamos a escuchar en vivo y en directo cantando esta canción preciosa Mi destino fue querer. Bueno, yo creo que la canta en Amigo, si sigue aquí, no sé si la va a hacer a capela o no la va a hacer a capela, pero si sigue aquí, tenemos la suerte que la va a cantar en la misma tonalidad que la abuela, así que vamos a seguir. Es increíble el parecido en el timbre de voz, no había prestado atención a este detalle, pero es un tremendo detalle porque realmente ha heredado muchísimo del sonido de la abuela, ¿no? Es cierto que Majo, al ser más joven, le imprime de repente otro tipo de dinámicas, vocales que son más actuales, que son más refrescantes, por ejemplo, en el caso de la abuela era un canto sin tanto adorno, era la canción tal y como estaba preconcebida, quiero decir, en el caso de Majo es una versión más refrescante con tintes de la actualidad, pero a pesar de eso, efectivamente, comparten esa voz aireada, comparten ese cierre cordal que no termina de cerrarse, comparten hasta inclusive el vibrato y la tesitura también, comparten también esa voz interna, comparten también ese velo del paladar bajo para llorar la canción, estoy completamente sorprendida por lo que estoy escuchando, chicos, de verdad, la misma frecuencia del vibrato también coincide con el vibrato de Flor Silvestre, coinciden estos cortes y esta voz llorada que tiene Majo, es decir, obviamente, está completamente inspirada en la interpretación de Flor Silvestre, vamos, no cabe la menor duda que ha escuchado muchísimo a Flor Silvestre, cuando tú tienes una persona que te influye tanto en la vida o un artista que tú admiras, que tú dices, madre mía, aprendo todo de ese artista, lo escucho tanto que termino aprendiéndolo todo, pues no puedes evitar que esas influencias aparezcan en tu voz, en el caso de Majo Aguilar, aparece la influencia y aparece la sangre, que aquí la sangre tira muchísimo y no se puede negar, hasta que una mañana otra en mi vida tiene muchísimo carácter y muchísima garra para cantar de repente Majo Aguilar, no es una voz demasiado grande, no es una voz demasiado virtuosa tampoco, pero es una voz que gana en interpretación y gana en sentimiento, es decir, las canciones las canta con sentimiento, aunque su técnica vocal no sea la más apta o la mejor técnica vocal para cantar, sí es cierto que gana mucho en sentimiento. Es cierto que de un tiempo a esta parte, no sé cuánto tiempo tendrá este vídeo, pero la vengo siguiendo desde hace un par de años y yo noto un cambio bastante importante en la forma de interpretar, inclusive en la forma de cantar de Majo Aguilar, yo no sé si está haciendo clases de técnica vocal, no sé por dónde transcurre ahora su carrera, pero sí noto un cambio, cambio en el nivel de afinación, por ejemplo, esta la noto muchísimo mejor ahora, por ejemplo, ha empezado un poquito calada la canción, ya una vez que situó la música, ya noto los músicos y todo y la línea melódica, ya se centró muchísimo más. ¡Qué bárbara! ¡Uy! ¡Uy! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chicos! No me lo puedo creer, ¿eh? ¡Ay, qué cortito! ¿En serio? ¡Pero no hay llores! ¡De alegría! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Ha visto a alguien llorando en el público! ¡Madre mía! ¡Del amor hermoso! ¡Chicos! ¡Me quedo completamente muerta! De verdad, chicos, con la mano en el corazón, yo no había prestado atención a este detalle hasta que me lo han dicho. El equipo está leyendo, chicos, los comentarios y el equipo está diciendo y está pidiendo a Majo con muchísima fuerza, especialmente cuando hablamos de los cantantes de la familia Aguilar, siempre, y es muy recurrente el comentario, de que Majo es la reencarnación de Flor Silvestre y, bueno, por ese motivo hemos hecho la comparativa para ver qué tan cierto es esto de que son como dos gotas de agua y, efectivamente, chicos, Majo Aguilar ha heredado muchísimo de Flor Silvestre. Es cierto que vocalmente se parecen muchísimo. Chicos, ¿qué les ha parecido a ustedes este vídeo? ¿Quién les gusta más? ¿La gran Flor Silvestre o Majo Aguilar? Yo me quedo con las dos. Un besito muy grande y hasta el próximo episodio. ¡Suscríbete al canal!